Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de Mayra y la Chapinas Bueno aquí está Lolita, Mayra ¿Qué tal amigos? Bendiciones donde quiera que nos vayan a ver, saluditos Bueno pues amigos y amigas hoy nos encontramos acá en este, como digo, un bonito lugar En plena calle, ¿estamos? Porque el día de hoy No sé verdad que tiene que decir nuestra amiga Lola Ya vamos a ir a visitar a nuestra amiga Fabiana Que le mandaron una sorpresa Y ahorita la vamos a ir a buscar A ver si está en su casa Sí amigos, bueno pues nosotros nos sentimos muy bendecidos Gracias a Dios, entre día, como dice, día tras día Nos sentimos muy felices, muy gozosos Y pues gracias también a Diosito lindo, ¿verdad? Y gracias a ustedes los suscriptores que siempre nos están viendo, nos están apoyando Gracias por esos lindos likes que siempre nos están regalando Por su comentario, muchas gracias Y pues como hemos dicho, va, aquí estamos presentes Lolita y yo Y está Liza, atrás de cámaras Hola Y pues gracias a Dios, va amigos Que hoy vamos a ir a visitar a nuestra amiga Fabiana Porque le tenemos una sorpresa, amigos Así es de que, vámonos Vámonos Como dice el chavo al ocho El chapulito ahora Sí, dámelo, bueno Vamos, fe Ahí vamos Ahí vamos, amigos Ahí vamos Bueno amigos, ya llegamos al fin A la casa de Fabiana A la casa de Fabiana Ajá Aquí van a conocer hoy el humilde hogar de Fabiana Nosotros no conocíamos No, la verdad es que yo tampoco no conocía a una de ellas No No, tampoco ¿Qué está? ¿Saben qué? Es que Lola siempre es chistosa, miren ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Nuestra amiga Fabiana Muy bien, gracias a Dios Ay, qué bueno ¿Y cómo está? Muy bien Muy bien Si se va a dar cuenta, amigos Pues ella no estuvo en el video anterior, va Porque la verdad que como le queda un poco retirada Miren, juntos a pie veníamos Y así llegamos, va ahí como ella, pues Bueno, pues aquí es donde nuestra amiga Fabiana vive Miren, aquí es mi humilde hogar Aquí es su humilde hogar de ella Como pueden ver, su casa es así de manaco Miren, qué rico donde ella vive Sí, la verdad que hay muchos árboles El lugar está muy bonito Y pues, gracias a Dios, va Porque estamos hoy acá Está muy bonito el lugar Y pues, estamos acá, fíjese Fabiana, porque Bueno, una suscriptora, va Nos mandó acá Y porque nuestra amiga Lola Le tiene la sorpresa, va Pues ella Así es Ella Con ella se contactó La suscriptora, va Pues ella le va a dar unas No sé, va ¿Qué va a decir nuestra amiga? Porque no fue conmigo No, que con ella se contactó ella Pues yo le doy gracias a Dios, verdad De tenernos aquí siempre Con salud Esto para mí es lo más importante Que Dios siempre nos ha tenido aquí, verdad Con salud Y gracias Y gracias también a la suscriptora Que le mandó la ayuda Para nuestra amiga Y yo le voy a hacer la entrega Sí A ver si lo encuentro No sé si ella le dijo Que mencionara conmigo Bien O sea, que si Este, me mandó Este, lo que es 50 dólares Y aquí le voy a dar Pero lo único Lo que aquí A ver cómo lo vamos a hacer Porque No, no caché sencillo No podía comprar nada Yo ni va a ver Bueno, pero ya es que Al hecho de Ajá, son Son 11 quetzales De vuelta Son 400 quetzales, verdad Sí Ajá Son Son 380 y qué 89 Ajá Eso es para usted Se lo mandó Nuestra querida Amiga Elvia Ajá Sí, pues Qué bueno, verdad Y qué bendición de Dios Va Que nuestra amiga Elvia Pues ella siempre se acuerda De nosotros Y yo le doy gracias A ella, verdad Y que Dios nos la bendiga Donde quiera que ella esté Por estas obras Que ella está haciendo Muchísimas gracias Yo sé que usted lo hace De todo corazón Y gracias Para nosotros No es una gran amiga Sino es como de la familia Porque la verdad Es de que nosotros Hemos dicho, verdad Ante cámaras A que todos los suscriptores No son como nuestros amigos Sino como nuestra familia Porque si no es Por ustedes Nosotros no estuviéramos No tuviéramos este gran apoyo Ahora, verdad Así es de que Dios me la bendiga A nuestra amiga Suscriptora Elvia Y no sé qué va a decir Nuestra amiga Fabiana También Bueno, yo le agradezco Mucho a doña Elvia Que Diosito Me la bendiga siempre Y pues Gracias por esto Que me mandó Me va a servir Mucho Bueno, esto va a servir Para mi colegiatura Ya que Abondeo Y se lo agradezco Y se lo agradezco mucho Doña Elvia Que Diosito Me la guarde Y proteja siempre Y bendiciones Le quedo sin palabras Sí, porque la verdad Ella tocó su corazón De Diosito Y ella dijo Pues bueno Esto es para ella Para Fabiana Y yo le agradezco mucho De todo corazón ¿Verdad? Sí Ahí está mi mami Bueno, pues Aquí también Le presentamos A la mamá Encontrada Venga Que la conozcan Sí, pues Acá está mi mami A ver ¿Quién quiere ser novio de él? Acá le presentamos También La mamá De Fabiana Y pues Para mí Es un gusto Hay un placer Que Fabiana Esté con nosotros Ahora integrada En nuestro canal ¿Verdad? Muchas gracias Porque Yo estoy muy agradecida Y lo he dicho Ante cámaras Estoy agradecida Con Lola Con Fabiana Porque ella Es una nueva integrante También En nuestro canal Muchas gracias A ella Yo se lo agradezco Y gracias a ustedes Suscriptores También por El lindo apoyo Que nos están brindando Y pues Por primera vez Ustedes van a No sé si por primera vez Van a conocer Bueno, los que están En mi canal Los suscriptores La van a conocer A mamá de Fabiana Y pues Para mí es un gusto Que estamos acá El día de hoy Sí, también Para mí También es un gusto Tenerlas aquí Y también A la suscriptora ¿Verdad? Que Dios la bendiga Porque Dios Está viendo En la universidad Que venía Ella se quedó atrasada Por mi enfermedad Que tengo Yo no doy Muchas gracias A Dios Pero no se ponga Así La verdad A mí me pone No sé cómo Sentimental También ¿Verdad? Porque Y ahora que yo Me voy a morir Y diría Yo siento Me va a rotar el dolor Ah, usted está enferma Sí Sí Tiene La bacteria De helicobacter pilar Pero eso Eso tiene cura Tratamiento Pero es muy caro Es muy caro Porque yo he oído Eso Es muy caro ¿Cómo cuánto? De dos mil Dos mil ochocientos cincuenta El tratamiento Que se me acaba de terminar Por eso Volví a estar Ella se pone Acabo de estar Estaba tirada De la cama Pero ella me dijo Deja venir Ella me dijo Mamá No, pues yo sí Lo siento mucho La verdad Nosotros Miren O sea No sabíamos Lo que Lo que Estaba pasando En su hogar De Fabiana Tal vez los instituciones Se dieron cuenta También De que ella estaba Un poco mal Un poco triste Pero Esa era su situación De ella Y pues ella Nos lo contó A nosotros También Ella me dijo También De eso Del colegio Y todo Y pues Yo le entiendo A ella Porque ella quiere Salir adelante Yo sé que su mamá Pues no le puede Dar todo esto Por su enfermedad También Por los gastos Que ella ha tenido Y nosotros Le entendemos Porque realmente No tenemos Pues de dónde Agarrar para pagar Los estudios Y como ella dice Yo sí quiero Seguir estudiando Quiero una carrera Pero en el caso De la mamá Pues yo la comprendo Conmigo Y yo pues Y aquí estoy Y aquí estoy Y gracias a Dios Así es Dios toca corazones Dios que la bendiga Ella da Diosito lindo Que derrame bendiciones En ella Y que Al doble Tenga Su pago El nombre El nombre no es Nomás Yo digo a ella Que nadie De la familia Le va a regalar A una No es No es Cierta Pero Dios Que me la bendiga Me la proteja Y me la guarde Me la cuide Y me la cuide Donde quiera Así es Así es Bueno pues Estas fueron Las palabras De la mamá De Fabiana Y pues Si usted la escuchó Doña Elvia Donde quiera Que ustedes Nos vaya a ver En este video Pues ella le agradece De todo corazón Y como he dicho Verdad Suscriptores Si ustedes pues Tienen Como dijo La voluntad Y el corazón De apoyar A esta familia Lo pueden hacer También amigos Yo siempre he dejado Los números de teléfono Se pueden contactar Ahora verdad Yo ya coloco El número de Fabiana O el número También de De Lolita Va Cualquiera de ustedes De ellas Se pueden contactar O conmigo Va Y gracias también Por la gran confianza Que usted ha brindado En nosotros Por venir Ir acá A casa de Fabiana Y poderle entregar También esto Verdad Eso es para Para ella Es una gran ayuda Es una gran bendición Poder recibir Estos Estos sentaditos Verdad amigos Y es una gran ayuda Amigos Gracias Yo espero Verdad Que esto pues Le sirva a ella Por sus estudios Y no sé si tiene algo Que decir nuestra amiga Lola también Pues la verdad Que yo Si Lola también Se pone sentimental Es que la verdad Es que uno Como mamá Verdad Yo que ahora Yo ya soy Madre Verdad Que uno quisiera Darle Todo a los hijos Pero a veces Que uno No puede Verdad Y más con enfermedad Y no sé si es triste Y uno trata La manera De salir adelante Verdad Por los hijos Pero gracias a Dios Es que aquí estamos Solo de hacer mis palabras Sí Eso es muy cierto Amigos Como dice Lolita Verdad Como yo les he comentado De mi hija También Verdad Yo me siento triste No crean que no Hago las luchas También como ella dice Verdad Yo nunca Le pude dar Lo que tal vez Mi hermana Le va a dar A mi hija Y yo me siento triste Me siento mal Porque yo sé Que no la tengo Conmigo Pero cada día Yo le doy gracias A Dios Verdad Porque yo sé Que ella no esté Conmigo Va Ella siempre Me dice Mamá Gracias también Porque usted Me dio estudio Y Pero no es igual Amigos Como tener uno A sus hijos Ahí cerca Amigos Así es de que yo Sí Yo como digo Va También me siento Mal Verdad Porque ella En la situación En que ella está Y cualquiera Que quiera apoyar A nuestra amiga Fabiana Lo puede hacer Amigos Así es de que Los dejamos Con este video Amigos Gracias Por vernos Y esperamos Que les vaya a gustar Este video Así es de que Muchas gracias Y nos veremos Hasta la próxima Amigos Adiós Adiós Adiós